Hola, les doy la bienvenida a mis videos de nutrición y salud. Soy la doctora Cintia Mayelaro, médica especialista en nutrición. Hoy quiero hablarles acerca de la sandía. Es la variedad frutal que más cantidad de agua posee. En la actualidad pueden identificarse más de 50 especies diferentes. La pulpa posee un color rosado intenso y al ser sumamente dulce y refrescante, se trata de una fruta ideal para ser tomada en verano. Dentro de las propiedades nutricionales es importante remarcar, como dije anteriormente, la gran presencia de agua que tiene. Por cada 100 gramos contiene solo 30 calorías, por lo tanto es bajo en calorías. 7 gramos de hidratos de carbono, está libre de grasa y colesterol, y contiene vitaminas como la A, la C, la E, la D, niacina, tiamina, y las B, C, 12 y han sido pantotenórico. Aporta sales minerales, en las que cabe destacar el magnesio y potasio. Y dentro de su composición encontramos la presencia de licopenos, una sustancia que cuando se encuentra en abundancia en el torrento sanguíneo, juega un papel importante en lo que se refiere a la neutralización de los radicales libres, es decir, se comporta como antioxidante. Dentro de los beneficios, es importante que tiene el gran poder de rehidratante, sobre todo en el verano. Hacer la temporada cuanto más líquidos se debe consumir. Para quienes sufren de retención de líquidos, debido al ácido úrico elevado o cálculos renales, incluyendo además presión arterial alta, esta fruta es capaz de estimular la diuresis, es decir, la emisión de orina. Ayuda al deportista a calmar el dolor muscular y a recuperar el músculo fatigado, gracias a sus cantidades de L-citrulina, la cual se transforma en el cuerpo en L-arginina. Y el potasio ayudan a eliminar el amoníaco por la orina. Es una fruta anticancerígena, ya que contiene una gran cantidad de licopeno, de ahí su color rojo y otros carotenoides como la luteína y el beta-caroteno. Estos han demostrado ser eficientes contra la prevención de cánceres como el de pulmón, próstata y tracto digestivo. Juegan un importante papel en el tratamiento de muchas infecciones en el cuerpo, incluyendo la inflamación de las articulaciones, gracias a buenas cantidades de las vitaminas que presenta. Reduce la hipertensión arterial, gracias a la acción de la L-citrulina y la L-arginina. Además, el potasio y el manganeso le ayudan a regularla. Por lo tanto, es una buena fruta para nuestro sistema cardiovascular y nuestros vasos sanguíneos. Es muy recomendable al ser baja en calorías y alta en agua. Te invito a que si te gustó el video, pongas me gusta acá abajo. No te olvides de compartir mis videos y si querés, podés seguirme en las redes sociales o contactarme por mail. Abajo del video dejo todos los links. Para finalizar, te recuerdo que el asesoramiento nutricional debe ser personalizado. y llevado a cabo por un profesional. Te mando un fuerte abrazo y te espero en el próximo video. Saludos, Cintia Mayelaro, tu médica nutricionista online.